Lo último de la información tiene que ver con un tuit enviado por Nadine Heredia a la cuenta, a su cuenta, a través de su cuenta de Twitter y dice lo siguiente Debido a desorden a la salida del Ministerio Público, no pude declarar, lo hago por esta vía, proporcioné mis muestras, reiteré que son documentos privados y robados Lo acaba de decir Nadine Heredia hace dos minutos, debido a desorden a la salida del Ministerio Público, no pude declarar, lo hago por esta vía, proporcioné mis muestras O sea, sí se sometió a la pericia grafotécnica, sí dejó escrito de puño y letra, es cierto, ante un perito de la Fiscalía, el texto necesario para acotejar ese escrito con las agendas Reiteró que son documentos privados y robados Ya ven ustedes, les decía hace un instante que la no declaración de Nadine Heredia no era motivo para no enterarnos con poco tiempo de lo que iba a pasar O la iban a entrevistar en algún momento o iba a usar su cuenta de Twitter Ahí lo tenemos entonces